Hackearon las computadoras de la mañanera, ya se llevaron, este, sí, ah, sí, sí fue hackeo, fue hackeo, fue hackeo, fue hackeo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Pues, vamos a abordar el tema por ahí de el hackeo de los archivos de las y los periodistas que acuden a cubrir la fuente de las conferencias mañaneras del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Fiel a su costumbre, el titular del Poder Ejecutivo Federal causó un gran revuelo, una gran alarma entre las y los periodistas que acuden a cubrir esa fuente. De una manera alarmante, de una manera, pues, que no quedaba lugar a dudas, el licenciado López Obrador informó que habían sido hackeados los sistemas informáticos, las computadoras de la mañanera, y que, en concreto, pues, se afectaron los datos personales de alrededor de trescientos periodistas acreditados en dicho programa de televisión y de redes sociales. Desde luego, las y los periodistas, pues, se alarmaron y empezaron, inclusive, a cuestionar al titular del Poder Ejecutivo Federal sobre riesgos inminentes sobre sus personas. Andrés Manuel López Obrador se concretaba a interrumpir, inclusive, aquellas interpelaciones, diciendo, nos hackearon, fue un hackeo, nos hackearon. Pero, ¿qué cosa es hackear? Hackear es la explotación de vulnerabilidades en las redes y sistemas informáticos de una organización, de una empresa, del propio gobierno, para obtener acceso no autorizado u obtener el control de los archivos digitales. Todo, todo aquí, todo aquí se aclara. Presidente, justo sobre este tema. Entonces, se llevan los datos, gran escándalo, ¿no? Este, no, 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 pues ya, ya, este, este... ¿No es un tiempo para que nos haya más un tiempo? No, porque, porque nosotros vamos, porque nosotros tenemos, nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para, este, tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos, somos dictadores. Y, desde luego, fiel a su costumbre de siempre, Andrés Manuel López Obrador no dudó un solo instante en echarle la culpa de ese hackeo a sus adversarios políticos. Así como a Claudio X. González, a Joaquín López Dóriga, a Loret de Mola, a Broso, en fin, a todo, a todo lo que él considera que es un adversario político. Es lo de, pues todos, de López Dóriga, y de Broso, y de, lo de de Mola, y de Claudio X. González, y de todo el bloque conservador. O sea, ¿mande? Sí, hay que buscar la forma, primero, de saber qué fue lo que sucedió, quién hackeó. Hoy se va a hacer, este, un informe, se va a entregar, pero no tenemos nosotros ningún afán autoritario. Sí, se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, falló la seguridad, o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia de más especialidad en el mundo. Presidente, justo sobre este tema... Pero, todo va a ser así, todo va a ser así. Es muy probable, muy probable, Claudio X. González, y toda la red de opositores a la transformación. ¿Habrá acciones legales? Sí, 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 sí. ¿Contra el responsable? Contra quien resulta responsable. Posteriormente, se ofreció una conferencia de prensa en la que el encargado de comunicación social de Presidencia de la República y uno de sus asesores, dieron a conocer que el responsable de esta intromisión a los archivos de los periodistas que cubren la mañanera había sido una persona que había trabajado ahí mismo para la presidencia de la República, en concreto para comunicación social y para la mañanera, y que el hackeo lo había realizado desde España. Luego entonces, pues, ¿dónde está el hackeo? Esta persona que, dicen, trabajó para la presidencia de la República, tenía el control, tenía las claves, todo lo necesario para ingresar a los archivos de la mañanera. No tuvo necesidad de hackear nada, él tenía el control, tenía el acceso. ¿Con qué finalidad? Pues sólo él lo sabe, pero si ya está identificado, pues no sé qué esperan para proceder en contra de él. A mí se me antoja en lo personal que todo esto es una mera cortina de humo para desviar la atención de la ciudadanía hacia temas torales, como lo son principalmente la seguridad pública que está tan afectada en todo el país. Son cortinas de humo para tapar, cubrir muchos de los fracasos de la Cuarta Transformación. Vuelvo a reiterarlo, ya señalan a un culpable, a un responsable. Como colofón a esta intervención, amigas, amigos, déjenme comentarles que la presidencia de la República, el gobierno federal, pues debe de estar rodeado de gentes con capacidad, de gentes expertas en temas cibernéticos, y que tengan los conocimientos, la experiencia necesarios para evitar, pues, todo este tipo de vulnerabilidades a sus sistemas. Para un servidor, este tema no fue un hackeo. ¿Por qué? Porque, reitero, y a decir, a decir de los propios responsables de comunicación social de la presidencia de la República, quien tuvo acceso fue porque tenía las claves en su poder, porque fue un trabajador, fue un empleado, fue un funcionario de la propia dirección de comunicación social de la presidencia. Y pues, aquí, don Andrés Manuel López Obrador debe de dejar de estar viendo moros con tranchete donde no los hay. Ni sus adversarios políticos, ni Claudio X. González, ni Broso, ni Loret de Mola, ni López Dóriga, pues, nada que ver, hombre. Inclusive, permítanme señalarlo, las y los que cubren la fuente en las mañaneras, pues, son meros empleados, hombre, son reporteros, son gentes que van, pues, a trabajar porque así se los ordenan sus patrones los propietarios de los medios de comunicación con los que el gobierno federal tiene convenios publicitarios. Así las cosas.